¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? México es uno de los países que están en los primeros lugares de obesidad. Pero de hecho no es una sorpresa. Siempre estamos en una constante lucha entre ir al gimnasio o el ir a los tacos de barbacoa que están enseguidita. Historia real mía. Pero que los mexicanos seamos gorditos no es porque simplemente seamos flojos. Existen un montón de razones por las que podemos estar gordos y esto incluye que nuestro cuerpo conspire activamente para estarlo. No estoy diciendo que la fuerza de voluntad y el ejercicio no sea un factor. Simplemente estoy diciendo que si incluso tu mente es fuerte y haces ejercicio, los dados están cargados en nuestra contra de un montón de maneras distintas. Como por ejemplo... Número 5. Ponerte a dieta tiene el mismo efecto que dejar las drogas. Digamos que un día decides que es momento de perder ese peso extra que siempre te ha molestado. Decides ponerte a dieta así que dejas de consumir alimentos con altos contenidos de grasa y dejas de jugar un poco videojuegos para intercambiarlo por unas horas en el gimnasio. Estás lleno de energía y de motivación. No vas a dejar que nadie se interponga en tu camino. Esta vez no vas a dejar que nadie se interponga entre tú y la persona que quieres ser. Y luego te da el síndrome de abstinencia. De acuerdo a varios estudios hechos en ratones, cuyo sistema neuroquímico es similar al de los humanos, ni siquiera necesitas tener obesidad mórbida para experimentar estos síntomas. Lo único que necesitas es hartarte de comida con altos contenidos de grasa por unas 6 semanas, más o menos, y luego reemplazar toda esa comida chatarra con una dieta sana y balanceada para comenzar a experimentar el purgatorio en la tierra y dar el primer paso al proceso agotador, tanto físico como mental, de la rehabilitación. Los sujetos de prueba en el estudio presentaron niveles significativamente altos de hormonas del estrés y altos niveles de CREP. Una proteína ligada a la liberación de dopamina, mejor conocida como la cosa esa que produce tu cerebro y que te pone todo loco. Pero, ¿qué otras cosas pueden manipular los niveles de estos químicos en el cerebro? Pues, algunas otras sustancias inofensivas como la cocaína y la metanfetamina. Y de hecho, los ratones del estudio estaban ansiosos y molestos, evitaban los espacios abiertos y en general mostraban todos los síntomas del síndrome de abstinencia justo después de unos días sin haber consumido sus preciadas pizzas chiquitas y sus pequeñas botellitas de refresco de cola, que fue lo que me imagino que usaron en el estudio. Y aunque esto haga parecer que ponerte a dieta es infinitamente más complejo que solamente hacer la dieta de la manzana, no es imposible del todo. Aquí la clave es evitar las dietas del tipo yo-yo. Esas que son tan rigurosas que te hacen entrar al círculo vicioso del síndrome de abstinencia, comer como cavernícola y luego llorar porque estás gordo y todo se repite de nuevo. Número 4. Tu sentido del olfato hace que comas más. Existen muy pocas cosas que pueden causar más hambre que el olor de una pizza recién horneada. Ahora, trata de no respirar cuando comes y verás como ese delicioso plato de pronto se vuelve una masa gris en tu paladar. El olor de la comida juega un rol muy importante a la hora de comer, ya que tu sentido del olfato tiene línea directa con la parte de tu cerebro que controla el apetito. Es por esto que se están haciendo muchas investigaciones para ver si es que la nariz de las personas con sobrepeso funcionan de diferente manera que las de todos los demás. Muchos estudios han encontrado una relación entre el hambre y el sentido del olfato. Más específicamente, encontraron que tu nariz funciona mejor cuando tienes hambre. Y esto, visto desde un punto de vista evolutivo, tiene un montón de sentido. Necesitas tu nariz cuando estás cazando o recolectando frutos para poder localizar el alimento y saber cuál es el mejor. Una vez que te has alimentado, tu sensibilidad a los olores en general disminuye. Pero extrañamente, la sensibilidad a los olores de la comida aumenta. Y de hecho, parece ser que en las personas obesas aumenta muchísimo más. Los científicos no tienen idea de por qué pasa esto. Es posible que nuestro sentido del olfato aumente cuando estemos comiendo porque necesitamos saber si lo que estamos consumiendo está en buen estado. Pero cuando le subes el volumen hasta el once, como con las personas obesas, lo único que haces es que quieras comer más. Y lo que es todavía peor, el comer más no necesariamente va a satisfacer el antojo creado por oler esa deliciosa pizza recién horneada porque... Número tres, podrías tener papilas gustativas defectuosas. ¿Cómo es que algunas personas sienten la necesidad de arrasar con todo lo que está a su paso mientras otras personas pueden comer un tercio de un plato normal y sentirse satisfechos? ¿Acaso estas personas solo pretenden estar felices comiendo solo tres tacos al pastor pero luego cuando se van a su casa lloran a solas en la regadera? Resulta ser que podría haber una razón fisiológica para esto y esta razón tiene que ver con tu boca. Algunos de nosotros podríamos tener papilas gustativas que funcionen peor que las de las otras personas. Por ejemplo, las personas obesas, específicamente los niños obesos. Al parecer los niños obesos tienden a tener papilas gustativas defectuosas y esto podría ser un factor importante que explique el por qué están obesos. La teoría es que gracias a que son muy malos para distinguir sabores tienen que consumir más alimentos para experimentar la misma sensación de sabor que una persona con una lengua normal. En un intento por verificar esto, investigadores le dieron a probar a niños obesos y no obesos diferentes tiritas para identificar los sabores. Estas tiritas tenían sabores básicos, dulce, salado, agrio, etc. Y todos estos tienen diferentes intensidades de sabores. La puntuación estaba en una escala del 0 al 20 y los niños obesos se desempeñaron significativamente peor que los no obesos. Y mientras los niños obesos no tenían problema en identificar cuál sabor estaban probando, sí que tenían problemas para identificar el nivel de intensidad. Ahora, este tipo de cosas bien podría no haber importado en los tiempos en los que era muy difícil obtener alimentos altos en grasa. Cuando la cantidad de comida que consumíamos dependía directamente de nuestra habilidad para cazar, recolectar o cosechar. Pero ahora que básicamente si estás viendo esto, tienes un refrigerador con comida lista para ser consumida, nos es muy difícil el saber cuándo dejar de comer de ese pie directo del envase. Número 2. Hay un punto en el que las células que combaten la grasa simplemente se rinden. Una vez que te montas en el tren de la gordura, ya no hay marcha atrás. Esos kilos extras se van acumulando cada día y solamente puedes observar atónito como gradualmente vas dejando de observar tus pies. Incluso si estás comiendo exactamente la misma cantidad de alimento de siempre. Es muy fácil echarle la culpa de este fenómeno a la falta de ejercicio. O quizás puedes pronunciar la famosa frase de Es que ya no estoy tan chavo. Y aunque estos aspectos puedan jugar un papel en las causas de tu gordura, podría haber una causa escondida aún más oscura que estas. Una vez que llegas a cierto límite de peso, las células que regulan la grasa simplemente tiran la toalla y se ponen a comer chetos junto contigo. Los humanos tenemos células inmunes llamadas células natural killer invariantes, cuyo trabajo es el prevenir cualquier desajuste metabólico. Y como parte de su trabajo está el evitar que estés gordo. Desafortunadamente el número de estas células no aumenta a medida de que nos ponemos gordos. De hecho ocurre exactamente lo contrario. Entre más aumentes de peso, menos células natural killer tienes y una vez que pierden la batalla, no van a llegar los refuerzos. En la práctica esto significa que mantener tu peso es muy fácil cuando estás muy cerca del peso ideal. Porque en este punto tienes un escuadrón de células que te ayudan y una vez que llegas a cierto peso, la batalla consiste en solamente tú contra la gordura. Es como una ciudad cuya fuerza policíaca simplemente se rinde cuando el crimen sobrepasa cierto nivel y pues prefieren no arriesgarse. Básicamente estar gordo es como vivir en Chihuahua. Número uno, un fallo en el cerebro puede hacer que se te antoje un montón el azúcar incluso cuando tu cuerpo no lo necesita. Como lo comentamos hace rato, el ponerte a dieta provoca un desequilibrio en tu cerebro. Cuando tus niveles de glucosa están bajos te da hambre y las áreas del cerebro asociadas a la recompensa comienzan a encenderse. Esta parte del cerebro solamente puede pensar en qué sabrosa va a estar la comida cuando la comas. Pero también tienes un córtex prefrontal que es la región del cerebro responsable de las decisiones. Es decir, que se encarga de recordarte que el doctor te dijo que otro montado de costilla más va a ocasionar que tu corazón explote. Y como puedes estar pensando, la situación es muy diferente si estás gordo. En un estudio, los investigadores escanearon el cerebro de varios participantes cuando les mostraban fotos de comida cuando sus niveles de glucosa estaban bajos. Cuando los participantes veían las fotos de alimentos con altos contenidos calóricos, su cerebro les daba la señal de desconectate de esta cosa y corre a comer esas deliciosas costillitas. Justo como se esperaba. El área de la recompensa se prendió, la zona de control de los impulsos volteó a ver para otro lado y es justo como se supone que debería funcionar. Todo para evitar que mueras de hambre. Pero aquí es donde las cosas se ponen difíciles para los gorditos. Cuando los niveles de glucosa estaban normales, los cerebros de las personas delgadas dejaron de rogar por comida. El área de las recompensas se apagó, el área de las decisiones tomó el control, pero con las personas obesas los cerebros se quedaron en el modo hambriento. Cuando los niveles de azúcar y las personas obesas volvieron a la normalidad, el cerebro seguía haciendo las mismas demandas que cuando estaban bajos. Los investigadores aún no saben si los cerebros de las personas obesas se vuelven diferentes una vez que ganan peso o si las personas ganan peso porque tienen cerebros diferentes. Un detalle importante si es que tenías las esperanzas de que las cosas fueron un poco más fáciles para ti una vez que pierdas peso. Desafortunadamente, si ya estás gordito, es la misma para ti. Siempre vas a tener hambre. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, o si simplemente me quieres invitar a una cerveza por buen trabajo, en la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon. O simplemente puedes compartir el video con tus amigos y si no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Los saludos de hoy son para... Yo sabes que si quieres que te salude, solamente tienes que dejar un comentario. Porque abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Y recuerda que hay videos nuevos todos los martes, miércoles y viernes. Recuerda también dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arvaldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.